Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Diseño especial para iPad. El lápiz SPED de 3D generación solo es compatible con iPad Air, 3RA generación, iPad Mini, 5T generación, iPad 6, iPad Pro 3 12.9' y iPad Pro 11', iPad Pro 2020' iPad Pro 4. 4. Rechazo de palma compatible. Escriba de manera cómoda y natural sin preocuparse por las marcas adicionales de su palma en la pantalla. Esta función es muy importante para las personas que usan este lápiz en el dispositivo durante mucho tiempo. Control preciso de puntos. Con una punta de lápiz reemplazable y sensible, el Active Pen ofrece una alta precisión y precisión de escritura y pintura. Puede dibujar líneas rectas o curvas como desee, sin demoras ni compensaciones. Carga magnética. Presione el interruptor en el otro extremo del lápiz para usar directamente. No se requiere Bluetooth. Batería recargable incorporada. Le permite usar este iPad Pencil durante todo el día con una carga automática, apagado automático después de 5 minutos sin usar con la función inteligente de ahorro de energía. Término de la garantía. Ofrecemos garantía de un año, 30 días de devolución de dinero. Si tiene algún problema con el producto, puede contactar con el servicio postventa 24 horas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo a resolver el problema. Importante la entrada de carga es de 5 voltios 0.1 a punto. No utilice el cargador rápido ya que el chip interno se dañaría debido a la alta moneda. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes.